Más información www.máscara.com ¿Puedes ver el análisis de la sala? No hay un análisis Ni siquiera apenas hemos llegado ya hemos ido encansado ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Tienes que seguir la misma ruta? Bueno, hay muchas formas de llegar yo solo voy con el que me recuerdo porque es justo aquí ¿Puedes verlo? ¿Qué rollo? Vamos a ir a la calle ¡Eres un padre nuestro! Aquí hay uno de bravo Aquí hay uno de bravo de que sí ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? No me haces la trofoya mi güey ¿Verdad? Me haces la trofoya Ok, deboca está por aquí Decirle que ahí nunca estuve con los Boy Scouts Por esa razón Es muy bien, yo tampoco No me heces La gran idea de nosotros venir por acá No me dejan 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 este es el segundo valiente según iban a traer que ropes y que sabe que tanto no hay una ropa 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 sorry that's the hardest part come on Frank you're a surfer you're good I'm a surfer I'm a fucking good guy so you can go that way if you want you just jam yourself in here no it doesn't matter it's up to you just grab my hand and I can throw you in here I'm not close enough ok alright no you're kidding me go for it yeah I got you that's what it is now you have to do that you have to jam yeah hey we so I told you what you brought in this place we brought here what ideas all right all right all right all right you looking good are you sure? yeah come on oh you're right the nose thing we have to get out the other way it's a lot harder going down now it's a lot harder going down? it's a lot harder going down it's a lot harder going down it's much easier this way you're actually you're actually fitting through there really quick I was I was surprised because you're like wider not that way not that way not that way we're going in let's go to the other side go for it hey you guys wait for me please weren't you like the thin one hey don't leave me at least you're recording good footage it's for yeah the YouTuber the YouTuber oh shit you're not there let's go let's go let's go let's go okay so one of the tricks for climbing is jamming your feet into like the cracks like and just we're not going to climb through there no we're going to climb up that we're not going to climb up there we're going to climb up there we're going to climb up there all right all right headlamps I don't have it we I don't use it I don't use it it's all it's all it's all it's all who wants the headlamps? we're going to climb up there we're going to climb up there the shit is this there are a lot of people on the other side with reason no one comes here this shit is going to come from that way and then they come here and then they go a different way out this guy is going to come here this guy is going to come here and then they go a different way out now I'm feeling bad for me just notice where are we going just notice we're going to go where are you going in? back up here here yeah i'm going to start first okay good this guy is going to get Emma me this guy is going to be way ... this guy starts getting emotional I do it or he does it worse than the other man Oh, es que no me gustó tan bien y dice, ah hombre Está bien Oh, you hear Rick Rock? Hey, can you breathe? I can't breathe right now That's it, I see it, yeah, that's actually how you do it You have to go on your stomach Yeah, that's the move You don't know? Si, sabe el chava ¿Cómo cuña que andamos pensando? Si, chris, donde tú quieras Right here, put your feet on the ramp Si And then you get way over in here And they're saying to grab And you just use your back against the wall like that Oh, that looks easy And you just Oh, did I do the worm? You did the worm Can you stay right there? Ok You can see what the fuck We're doing, me and Rick Cause we're the cool ones right here Oh I was trying to scare you I was trying to scare you Oh my fucker Come here, Hannah Then reach inside the rock Oh, right here Yeah Oh shit Oh Go for it Ow, fuck That's what happened You didn't want to go on your stomach No, I know why I should've ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si Vamos a ver a Rick What's up? No No The other way we get back Well first, let's go check out the view And next we have to go down there ¿Pasa bien? Oh yeah No mames Yeah Well let's go up here first Let's go outside Let me show you the No munches No munches No munches No munches No munches No munches That's like That's like 80 feet down there At least No munches ¿Qué? ¿Ves? ¿Se subieron hasta la boca? Jajaja ¿Ves lo que mando los calzones? Los traigo metidos de la cola, güey Fuuu Eso es lo que yo quiero saber ¿En esos shoes? No sé Estos se resbalan, güey Si güey Estos 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 sí se atoran, güey Ay güey Pinche locuera Se andamos haciendo por acá Vamos cuñaparalla Bien Bien alegres Echale más Tequila Echale doble Que sin problema Que el tequila no afecta Dicío Vamos a ver el otro lado ¿Por qué te vayas fotos? En el otro lado Está mil veces chingón Porque ves todo el rato Ah, está bien ¿Y problema, güey? Ya F***ing guy Tanto que cuide mi rodillo Para venirles a tallar a chiquilla F***ing Ay, güey Hay güey esta pinche loquera aquí queríamos andar perdí peso un poquito perdí peso ¡Suscríbete al canal! ¿Hay un coche aquí? Sí Mira, Carter, mira aquí, está chingón ¿No te deja nada? En las piedras, si no te cachan En las piedras no Bueno, es ilegal, pero si no te cachan Bueno, hasta ahorita Un chingón Ahora la fregadera va a hacer que tenemos que bajar Ay, güey Pero, si valió la pena Hasta ahorita Hijo, su pinche madre me marie Aguas, aguas, cuño Relájate Espérate, hold on, Kurt ¿Qué te traemos aquí? ¿Qué te traemos? ¿Qué te traemos? Espérate, güey Es porque por la pinche cruda La está pegando ahorita ya la cruda bien gacho No, ya se me está quitando, güey No, pero nos pega cuando andas ya con calor El dueño O ver Que te traen Chris said it's better Enfrente o que chingadas Was he fucking around You waiting for me? Yeah Ow, fuck You hit your head? Yeah, ow, shit You wanna use the helmet? No, I'm cool This is, I'm not joking This is actually how you get out, okay I'm not... This is how you get out, it's easy It's easy But, same thing Spark did this His fat ass made it no problem He's fucking fat So it's the bottom And the floor No manches Here's the mask What, you're just talking about Yeah, 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 this is it So right here, hey, there's stairs Right here, under the rock Almost So there's, there's only two people at a time You don't fit This is 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 Okay It's It's You're You're This It's It's You're You're What ideas Those are the same ideas we're going to do right now We're going to This screw agujerito que según pinches lo que eras y el pinche profesional allá abajo aquí bueno Es un mar... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, man? Dios, este cabrón, güey. Pero la verdad es que tu me gusta aquí, güey. ¿Dónde vas, bro? Ah, shit. Aquí, güey, sí, güey. No es que mi... ¿Dónde vas, güey? What the fuck, güey? ¿Dónde, güey? Aquí, ahí uno está abajo, güey. Oh, shit. ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde vas? ¡No, no, no! Aquí, 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 aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, fuck. Oh, no, no. ¿Dónde vas? Ok. Come on, Alex. Antes de la tierra. ¿Dónde vas, güey? oh my god if he gets stuck we have to get water rescue food oh no oh shit the snake oh no you'll find out no that's nothing you want to go do a harder one i just slide yeah that's it dude you're like the thinnest one look you're freaking but go the left where it's tighter oh no he would he would have stopped right there number one chris we don't have signal but call number one you're literally a mountaineering guy that's been verified but call number one yeah how the do i do this one oh however you want you can go around it's too late you're already there notice that hold on i'm not even there i know you're scared but take it easy don't go too far all right wait for the guide if you want go to the left see what you see fuck oh that's nothing that's like level one you want to go into tighter one you have to go like nah that's cool fuck ¡Ow! ¡Fuck! ¡Woo! ¿Dónde está todo? Sí, es cierto. De todo de nosotros, tú y Franky seríamos los primeros que survive. ¡Dónde está primero! ¡Dónde está todo el músculo! ¡Dónde está todo el músculo! ¡Dónde está todo! ¡Woooh! ¡Dónde está todo el músculo! ¡Gracias! ¡Dónde está todo! ¡Dónde está todo el músculo! ¡Dónde está todo! ¡Dónde está todo! ¡Podráse! El Wilson, el Tom Hanks, el Alco, que es lo que estamos en el movie, The Descent. Este es el ámbito de la forma. ¿Qué es el ámbito de la forma? So Rick, I noticed that your fence jumping skills that you learned in the hole over there. It's called a hand jab. Put your hand in here, right? Like this, like this. What it does is stop talking out. I can really hang on this. It would hurt a lot, but that's why I have those gloves. And you just... You're stuck there. This is the safest form of climbing. You're not using your hands, you're using the bones. You can stay like this for a long time inside. You're just holding up your bones. Being chip-ons. Chip-ons. Oh, that's a great way. Did I eat? I'm on the other side. I'm on the other side. I'm on the other side. That's not easy. Hi Rick, my good name is it? Nice, nice Got him out to jump Good job Oh shit There you go You're like a tomato up there, look at you Ah fuck Hey you're a surfer You're snowboarding backflip, 720 McQuist You're not shaking cause you're tired, you're shaking cause you're excited Cause I'm fucking overjoyed Oh dude, you're so excited What the fuck Rick did it, he's older than you Yeah, don't you wanna come over here? Uh, yeah, knock me down too Alright Franky, later What the fuck What the fuck Let's go down on the rock Go farther into the crack Reach out to that one Fuck we, no mames Espérate we No, no, déjame, si quieres ponte ahí Por si me, para poder caerme Yo, aquí, aquí we Hey, hey Ahora sí Me hubiera caído Gracias Gracias Si no Puto Ay fuck Puto Chris Eh Puto Chris Fucker I brought mom and dad I brought mom and dad to this Anyway What? It's not that way It's not that way What? Denim's gonna Desde aquí Tenemos que meter Que chingaderas son esas Si Si Right here Virus Seis Tarognos 9 Bang ーン Entitled 0 Isso Tame Es Tame Poco Tame TensorFlow You Tame Aquí está donde los indians se encuentran. Ancient indians. Hay un lugar donde podemos ver los carvings. Chris va a levantar. Boom. Creo que eres tan... ...alácter. Ya que tienes toda la nerviosidad. No, 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 no. No, 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 no. Este es llamado el chasm de la muerte. No hay más. Fuu. Oh, f***. Fuu, lo hicimos. Logramos. Logramos. Aquí a Chris lo andamos enseñando como hacerle. Al muchacho la primera vez que se sube. Escúbete. Escúbete. Es una amiga completamente, pero vamos a ir nomás. Un parque. Le hice hidratarme un poquito porque si no. Qué bien. né. P dazu. Los micrófonos. Cómo van a ir ahora con mi ropa y set esto para todos los que se encuentran. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo estoy diciendo! ¡Lo creyaste que te vas a hacer eso! ¡Vale! ¡Lo que van a hacer! ¡Lo que va a hacer! ¡Lo que van a subir! ¡Lo que van a subir allá arriba! ¡Lo que van a subir! ¡No más! ¡Vamos a subir ahí arriba!